También los aspectos que ya comentábamos, insisto, vienen al comunicado que ustedes y a través de sus medios nos hicieron a favor, agradeciéndoles mucho, como siempre, las atenciones de que puedan estar acudiendo la información que también estamos ahí presentando. ¿Qué sigue después de esta visita? Jesús, es todo un procedimiento que sigue por la Comisión de Preparadores. Abren un periodo de 15 días para poder denogar el proceso, presentar más elementos de pruebas, si es que hubiera. Entonces, ya ahorita estamos sujetos más al proceso que está siguiendo el Congreso del Estado, en este caso la Comisión de Responsabilidad. ¿Hay fecha? Son 15 días, Jesús, los que se dan. ¿Áviles o háiles? Son 15 días háiles. ¿Lo acusan de desvío de recursos? ¿Está tranquilo? Totalmente, Marcia. Es decir, decían que nos habíamos robado dinero, que nos habíamos llevado, ahora que nos hacía y decía que debíamos regresar 638 millones de pesos por un crédito, queda claro que en realidad no hubo un desvío de ese recurso, que alguien se los haya llevado. Se refiere a un recurso que va en un crédito, que eran en origen créditos de corto plazo, los créditos de corto plazo se hicieron totalmente apegados al derecho. No hay ninguna duda, no hay preocupación en el sentido de que se viene demostrando que no hay un desvío que yo me haya quedado con recursos indebidos. ¿Tiene propiedades en el extranjeros en el extranjero o cuentas bancarias? No tengo ninguna. Decían que tengamos propiedades y ranchos. La verdad es que, en el siglo, comentarios no tengo ni propiedades, ni tampoco tengo cuentas en el extranjero. ¿El comandador, ex-comandador, ¿a qué se debe el déficit del financiero de más de 1800 millones de pesos que resultó en los AFIC y en la microdía? Es un déficit que no se sabe, es un déficit que se viene arrastrando por parte del gobierno y del Estado. ¿Desde cuándo? No, desde hace muchos años. Es decir, desde... platicaba con el ex-gobernador Silvio Cavazos, por supuesto que él hablaba de ese déficit. Él recibió, por supuesto que cuando se recibe por parte nuestra, se sostiene y ese déficit se mantiene. Digo, ustedes vieron el año pasado, no hubo necesidad, por lo menos, y no se notificó que el gobierno hubiera requerido financiamiento para poder construir los compromisos de gasto corriente. Es decir, hubo apoyos para que se pudiera cubrir. Se supone que con la salida del personal que iba a haber, desafortunadamente, había necesidad de sacar. Era para lograr la estabilidad financiera y con cierta tristeza, pero también consciente de la realidad, ya veímos la noticia del gobernador actual de que se veía en la necesidad de prensa que se ha terminado. Es obvio que sí que se viene arrastrando y a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo, no se ha podido regularizar, no se ha podido normalizar. Pero es parte de un proceso que tiene, no solo la becada, sino que tiene los ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos, que tienen 10 trabajadores en la página. ¿Anda es amparado? ¿Anda es amparado? ¿De la justicia federal? Sí, no. ¿No ha habido necesidad de ir? No. ¿No teme terminar como huércoles o como huércoles? ¿Cómo? ¿No teme terminar como huércoles o huércoles? No, pero para nada. Es decir, ustedes pueden ver las diferencias entre las acciones contra ellos y las acciones contra los otros. ¿Por qué quedará un proceso de contra de ustedes? ¿Y quiénes serán? ¿Quiénes estarán atrás de esto? Ustedes traen mucha más información que yo en ese sentido. Gracias.